luego de que cristian odal confirmara su relación con ángel aguilar apenas semanas después de anunciar su ruptura con caso el cantante fue objeto de duras críticas en redes sociales los comentarios no sólo se centraron en su nueva pareja sino en su separación de caso y en su paternidad tras el reciente festejo por el primer cumpleaños de su hija algunos usuarios aprovecharon para volver a criticar a nodal esta vez no por su ausencia en la fiesta ya que se sabe que estuvo presente sino por no haber compartido fotos de su hija ni haberla felicitado públicamente en redes sociales algo que tanto caso como su madre cristina nodal si hicieron cansado de las críticas nodal decidió romper el silencio y lanzó un contundente mensaje a sus detractores explicando por qué no comparte imágenes de su hija en redes ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales que quema esto que quema lo otro yo soy bien consciente no hablo por los fans hablo de los medios desde los más prestigiosos hasta los más bajos de influencers payasos y de todo tipo como usan una imagen con mi hija para decir a no éste no quiere pagar manutención a no que una juez dijo esto y que negoció lo otro etcétera etcétera hablan tanta mierda se inventan tantas cosas yo no tengo estómago para leerlos un post así sea con todo el corazón con toda la mejor energía se hace un mugrero en los comentarios porque yo voy a exponer a mi hija eso yo no quiero si los demás lo hacen está bien pero yo no tengo estómago para eso simplemente es eso expresó nodal en un vídeo para sus historias de instagram nodal también compartió su visión sobre lo que realmente importa para él en su rol de padre subrayando que su prioridad es estar presente en la vida de su hija aunque eso signifique largos viajes para poder compartir momentos con ella para el cantante el amor se demuestra con acciones no con publicaciones en redes lo que sí tiene valor para mí es que cuando mi hija abre el álbum de fotos familiares vea que su papá siempre está ahí que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella vuela 24 26 28 horas para poder compartir cosas con ella no entiendo por qué debería de publicar fotos o vídeos si es una bebé lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió para que no le falta ropita comida que vive en un lugar bonito que tenga seguridad que viaje bien que no le falte nada creo que desde ahí va el amor no desde un post aseguró el cantante en su contundente mensaje nodal también pidió que no se entrometan en asuntos familiares y lanzó un último consejo a quienes creen que todo lo que ocurre en redes sociales es la realidad hay un límite no se metan en estas cosas si se creen todo lo que pasa en redes es su problema no el mío concluyó no 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 Gracias por ver el video